Buenas noches, amigos y seguidores. Vamos a... los que estén conectados, por favor, vamos a conectarnos. Vamos a ir compartiendo esta pequeña directa porque también la voy a hacer pequeña, no muy extensa. Porque casi no tengo mega ya ni para... ni para seguir publicando, ni para seguir denunciando a los castros esto. Vamos a compartir, ya tengo la primera hermana por acá. Vamos a compartir que esto va a estar un poquito... un poquito caliente. Porque los castricos estos piensan que me van a sacar de control, piensan que me van a desequilibrar. Y ellos lo que no saben es que aquí los únicos desequilibrados son ellos. Un saludo, Junia, Maida, ¿cómo están, mi vida? Justicia y libertad, así mismo, para nuestros presos políticos. Los castricos estos piensan... Yuli, mi hermanito, un abrazo. Esto Castro piensa que me van a desequilibrar y ellos están jodidos. Porque los únicos que están desequilibrados aquí son ellos, que son los que tienen que estar usando métodos represivos, métodos de tortura, métodos ejemplarizantes para que la persona se atemorice y tenga que hacer su voluntad. Como fue el caso de Yaila, que antes la llevaron detenida, pusieron 5 mil pesos de multa. Una muchacha joven con un bebé pequeño y un esposo manifestante, sancionado a 21 años. Bueno, y aquí vamos por 11. Estoy haciendo, Idael, mi vida, un abrazo. Bueno, estoy haciendo una introducción, ¿no? Porque hay cosas que yo no puedo entender. No entiendo esta obra, esta maniobra de la seguridad del Estado, que coge a todos sus chivas que tiene allí en las prisiones a regar bolitas extrañas, creyendo que va a volver aquí el loco. Se va a volver loco, puesto al dedo, días contados, y se va a poner loco Raúl Castro. Porque eso conmigo no va a caminar ni me voy a desequilibrar. Bueno, resulta que una esposa de uno, de un preso que está allá en el Combinado 2, no está junto con mi marido, Lázaro Yuri Valles Roca. Están en edificios separados y en compañías separadas. Me manda a preguntar si era cierto que a Yuri le estaban pidiendo 10 años. Ahora mismo voy a hacer público cómo puede ser posible que esas bolas se rieguen dentro de una prisión cuando yo, que soy la esposa, no tengo conocimiento de nada. El abogado no me ha notificado nada y no sé nada, entonces no entiendo por qué los presos saben o suponen que a Yuri le puedan estar pidiendo 10 años. A mi esposa, al periodista independiente, al que la dictadura tiene preso por publicar fotos de Martín Maceo. Sí, porque como siempre digo, ellos tienen a estos dos grandes patriotas como contrarrevolucionarios. No, el tercero es Yuri, que lo tienen encarcelado por eso. Entonces no entiendo cómo es posible que un preso me pueda mandar a preguntar si es verdad que a mi esposo le están pidiendo 10 años. Cuando yo no tengo conocimiento de nada, ni se me ha notificado nada, ni a él allí en la cárcel tampoco. Porque hasta ahora lo único que sé es que los fiscales que lo entrevistaron el día 7 del presente mes, le dijeron que no podían hacer nada por él porque su causa era de arriba. Como puse ayer en mi publicación, todos sabemos que estos son inquinias personales entre la familia Castro y la familia Roca. ¿Por dónde viene este problema personal? No lo sé, porque yo no estuve presente en esa época de su vida. Ni siquiera conozco a ningún Castro en persona, ni lo quiero conocer. Pero bueno, estamos mirando. Según van avanzando los días y van avanzando los meses, ya mi esposo va a entrar casi en 10 meses, perdón. Va a entrar casi en 10 meses, privado de su libertad, privado de sus derechos, solo por ejercer su libertad de prensa, su libertad de expresión, su libertad de manifestación y de asociación. Mi esposo no salió el día 11 a la calle, mi esposo no tiró piedra, mi esposo no rompió un cristal, mi esposo no se robó nada de una tienda. Y para concluir, mi esposo no fue quien dio la orden de combate, señores. No voy a mencionar porque bueno, aquí hasta hablar es un delito. Ustedes saben, yo no estoy amordazada, porque mi boca dice la verdad, lo que es. Él no dio la orden de combate y sin embargo, está allí en una cárcel, que lo están tratando como un criminal, como un asesino. Cuando lo van a mover, lo mueven con esposa, con Shakira puesta, como si fuera, no sé. Es decir, que muchos hablan de la dictadura de Batista. Pero bueno, si vamos a la semejanza, no hay comparación que hacer, porque sí, yo creo que hay una comparación. Esta dictadura está más cruda y es más mala y es más sanguinaria y es más fuerte que la dictadura de Batista. Porque según yo tengo entendido, por personas que vivieron en el gobierno de Fulgencio Batista, en el Fulgencio, en ese mandato de ese dictador, ¿no? No habían delincuentes protegidos como lo hay ahora en Cuba, ¿no? Sí, porque estamos hablando de delincuentes protegidos. Hasta dentro de la cárcel hay delincuentes protegidos. Le explico por qué hay delincuentes protegidos en la cárcel. Desde que mi esposo fue llevado al Combinado del Este, que le recogieron sus pertenencias. Lo único que no le pusieron a mi esposo dentro del papel de la pertenencia a recoger fue su sortija de oro 18. Que se la recogieron allí, junto con su amuleto, que era un crucifijo. Hasta el día de hoy sigo haciendo el reclamo de la sortija de mi marido. Todos saben que el oro está caro y más el oro 18. Pero entonces de allí parece que hay un ladrón, hay un delincuente protegido. En que la sortija del oro 18 de mi marido no aparece. No sé quién se la llevó. El hecho real es que yo no me voy a quedar en la calle con la boca cerrada. Y voy a continuar exigiendo la sortija de mi marido. Porque tiene que aparecer. Y de no aparecer, quien recibió a mi marido debe de pagarme la suma de dinero de lo que cuesta una sortija de oro 18. Que está bien costosa. ¿Entienden? Entonces. Yo no sé. Mañana tengo el día un poco enredado en esta semana. A cuáles instituciones de la de los castros que no dan respuesta. Yo me voy a ir a aparecer con un cartel donde digan el combinado del este le robaron la sortija de oro 18 a mi marido y no aparece. ¿Entienden? Pero encima de eso quiero que alguien me explique por qué le están pidiendo 10 años y yo todavía no lo sé. A ver, ¿quién regó la bola en el combinado? ¿Y por dónde vino esa información? Porque yo no la sé, mis amigos. Vete, un abrazo, mi hermana. Es duro lo que estamos pasando. Es duro lo que están haciendo los castros. Ahora hay una bolita regada que a mi marido le piden 10 años, que yo no lo sé todavía. Pero bueno, de esta gente no se puede esperar nada. Porque solamente por pedir libertad, mira cuántos años le han metido a todas las personas que han salido. Imagínate tú por poner frases de Martín Maceo en las redes. ¿Cuánto le van a pedir? El problema es que yo le tengo que exigir a esta dictadura que acabe de hacer firme y público que Martín Maceo son contra revolucionarios. Que lo acaben de hacer firme. Porque todo el mundo sabe y voy a seguir sacándolo del muro de mi marido y del muro mío. Que mi marido publicó el 14 de junio, frases martianas. Eso fue en conmemoración al natalicio de Antonio Maceo. Que hicieron una pequeña actividad. Y mi esposo es periodista y ejerció su libertad de prensa. Me hicieron un registro aquí en mi casa totalmente ilegal. Es ilegal porque todo lo que hacen los castros es ilegal. Aquí en mi casa no cogieron absolutamente nada que puedan incriminarlo. Pero sencillamente llevaron unas fotos de Martín que no la iba a esconder. Porque Martín es un mártir que lo pusieron como actor intelectual del Moncaba. Miren, actor intelectual del Moncaba. Y cómo resulta ahora que después que lo nombran actor intelectual del cuartel Moncaba. Van a tener un hombre preso por eso. Si aquí todo el mundo conoce quiénes son los asesinos, todo el mundo lo sabe. Yo no quiero mencionar nombres, yo no voy a mencionar ningún nombre. Señores, todo el mundo entiende. Somos mayores de edad. ¿Entienden? Entonces. Estamos claros. De que esta dictadura es una soberbia. Está actuando porque como ellos dicen Cuba está rodeada de agua. Y como Cuba está rodeada de agua no pasa nada. Ellos no se ajustan a ninguna ley. Esto es una disnatía que va de Castro en Castro. Porque aunque esté puesto al dedo en el poder. O días contados, como muchos decimos. Hay un alguien que todos sabemos quién es. ¿Qué es el que está mandando a ese hombre a hacer todo esto que está haciendo? ¿Entienden? Porque no creo que este analfabeto que no sabe ni hablar apenas en un discurso. Tenga la capacidad de abarcar todo lo que está pasando en este miserable país. Porque somos un pueblo de miserables. Un pueblo que le gusta estar de cola en cola. No alcanzar los productos que le den una caída y le digan que ellos son los culpables. Que ellos son los responsables. Porque eso lo veo yo a diario y lo vi anoche en una tienda. ¿Entienden? Entonces la gente te reclama un poquito, se cae a la boca, le oye la muela, los babosos estos. Y se van para su casa. ¿Vieron? Yo digo que lo que está pasando en Cuba es problema del cubano. Ahora mismo todas las visiones están puestas para Ucrania. El 11 de julio, esas instituciones no pusieron tanto la visión para Cuba como la que pusieron para Ucrania. Señores, están acabando con los presos de nosotros. Están metiendo años. Muchas familias están calladas. La familia no quiere actuar, no quiere decir nada. Yo no voy a decir nada. Porque ya a mí no me cabe una carta de advertencia más, señores. A mí no me cabe una multa más. A mí no me cabe más. Ya que me quieren empapelar. Entonces, cuando de verdad la gente diga, voy por el derecho de mi familia y voy por mi derecho. Yo estoy aquí en un solo lugar. Yo tengo una sola casa donde siempre permanezco 24 por 24. Ah, pero sí estoy muy al pendiente de todo lo que sucede con mi marido dentro de esa cárcel. De todo lo que se le viola, de cómo va su salud, que está bien malita, que no mejoren nada. Y todas esas cosas yo no me las voy a callar. Pero cuando yo quiera salir por ahí para allá y meterle un cartel a ellos, aunque sea en la plaza de la revolución, yo sola lo voy a hacer. Allá quien no tenga valor de hacerlo porque tiene miedo o porque está protegiendo algún beneficio que tiene. Yo no tengo nada que perder, señores. Yo lo único que tenía que perder era mi salud y ya no tengo ninguna gracias a estos dictadores. Como perdí mi salud, ya no me importa ni perder la vida. O sea, por la libertad de mi marido que me maten porque está injustamente hace 10 meses en una cárcel sin él haber cometido delito alguno. Entonces, como la gente no se pone para lo que se tienen que poner, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, señores. Vamos a esperar. Bueno, yo desafortunadamente he estado bien delicada de salud, todavía no me repongo del todo. Pero cuando ya yo me sienta fuerte y estable, a mí no hay quien me pare. A mí no hay quien me pare. Porque la libertad de mi marido está primero que el miedo que yo pueda sentir, que lo siento. Porque yo no soy valiente, no soy cobarde, pero no soy valiente. ¿Entienden? Pero la libertad, la seguridad de mi esposo está por encima del temor que yo sí le siento a lo que puedan hacer los castros. Porque déjenme decirle algo. No es menos cierto que siempre que ellos amenazan, cumplen su promesa. Sí, cumplen con su promesa. A la larga o a la corta, tarde o temprano, los castricos estos cumplen la amenaza. Porque lo he visto con muchos hermanos. Ahora mismo lo estoy viviendo en carne propia porque ellos siempre lanzaban amenaza contra mi esposo. Cada vez que me detenían, le mandaban amenaza a mi esposo. Y al final, al cabo, le cumplieron su promesa. Yo tengo también la misma amenaza. No sé. Vamos a ver, porque no creo que por pedir libertad, que por reclamar la libertad de mi esposo, por reclamar nuestros derechos, puedan hacer lo mismo conmigo. Lo pueden hacer. ¿Entienden? El hecho es de que yo, ante estas dificultades, no me puedo callar. Y si ahora mismo, que me pican los pies, déjenme decirle, me pican los pies. Yo no he cogido una calle, es porque de verdad no me estoy sintiendo bien de salud. Y primeramente, para uno seguir peleando, hay que estar bien de salud y estar bien fuerte. Estoy pasando por crisis de nervios, por crisis de estrés, por crisis de insomnio. Pero, nada, yo me repongo porque yo soy fuerte. Yo todo lo que me propongo en la vida lo logro. Y yo voy a lograr reponerme y voy a lograr seguir afuera desde la calle a él que no lo quiere hacer por sus familias. Mi familia está por encima de cualquier cosa. No, lo voy a dejar a su suerte, como estoy mirando que están dejando a sus familiares a su suerte, a la mano de los que quieran hacer con ellos. Con el mío no va a ser así, señores. Con el mío no va a ser así. Porque mi marido no ha cometido ningún delito. Mi marido no le va a pedir perdón aquí a ninguna dictadura. Porque aquí perdón tiene que pedir el que comete delito. Como el mío no ha cometido, yo no voy a pedir perdón ni él lo va a hacer. Él está en una sola posición. No hay perdón porque no hay delito. Como no hay delito, entonces esto es con firmeza. Porque las rejas no van a matar sus ideales, no van a matar sus convicciones. Y las rejas no nos van a doblegar ni amedrentar. Entonces, señores, Dios me lo bendiga a todos. Un fuerte abrazo para todos. Seguimos peleando por la liberación de todos los presos políticos. Patria, vida y libertad. Y queremos una Cuba libre. Y como dice nuestro hermano Samuel, no sé, algo así. Cuba, levántate. Es lo que estamos esperando. Que Cuba se levante. Buenas noches, bendiciones y un descanso. Mira cómo están mis colegas aplaudiendo. Bye. Bye.